Radio Disney te invita por primera vez en México. Aitana, en concierto. La estrella española llega en su 11 Razones Tour. 11 de octubre, Teatro Diana Guadalajara. 14 de octubre, Teatro Metropolitan CDMX. Sigue pendiente de tu radio y redes sociales. Ella es Aitana y podrás verla en vivo gracias a Radio Disney. La radio que te escucha. La radio que te escucha.